y ahora nos metemos en la primera parte del informe policial armamos un informe periodístico el fin de semana largo porque hubo varios robos el detalle de los mismos los brindamos de esta manera nos metemos en el informe de lo que ha dejado el accionar policial durante el fin de semana largo muchos hechos se dieron y vamos a dividir en dos partes en primer lugar vamos a hablar de los hechos de robo que hubo durante el fin de semana estos fueron varios y vamos a pasar a dar detalle porque el primero de los hechos en este caso se da en el horario de las 8 de la mañana del día 23 de diciembre se recibe una denuncia por parte de un masculino que manifiesta que en su casa en construcción de calle 14 oeste al 1700 le habrían ingresado por la puerta del garage la cual habían forzado sustrayendo del interior cuatro bolsas de cemento tres bolsas de plasticor y una hormigonera de color rojo viejo se están realizando tareas investigativas tendientes a lograr el esclarecimiento del presente hecho caratulado robo interviene la unidad fiscal de la ciudad de cañada de gómez siendo las dos y media de la mañana del día 24 de diciembre bueno tiene que ver otro horario 14 y 20 14 y 20 de el 24 de diciembre se son noticiados que en calle 11 y 20 esta ciudad se encontraba un masculino sacando cables al arribo del personal al lugar el mismo se da la fuga lográndose la aprehensión del mismo en el patio una vivienda aledaña se evacúa consulta con el fiscal en turno quien ordena la imputación de un masculino de 43 años por el hecho de tentativa de robo y resistencia a la autoridad y a posterior recupera la libertad interviene unidad fiscal de la ciudad de cañada de gómez y por otro lado el otro robo siendo ya el día de navidad 25 de diciembre 11 y media se recibe la denuncia por parte de un masculino quien manifiesta que en el depósito de la firma donde trabaja habrían ingresado por una puerta la cual habían violentado sustrayendo el interior varias prolongaciones trifásicas de varios metros y espesores una pulsiana y una llave inglesa se están realizando tareas investigativas tendientes a lograr el estradecimiento del presente hecho caratulado robo también interviene en la unidad fiscal de la de cañada de gómez ahí están los tres hechos delictivos de robo que se dieron durante el fin de semana largo en las parejas